Hoy es martes 6 de julio del año 2021 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que aprendimos con el caso de Yosestom. Si usted alguna vez va a Chichen Itza en la península de Yucatán se dará cuenta de que una de las cosas más interesantes de la cultura maya era el juego de pelota. Cada año se celebraba un evento anual, una especie de mundial, donde competían diversos equipos de la sociedad maya. Al final se llevaba a cabo una especie de final y se elegía a un ganador. El mejor jugador de toda la temporada era felicitado por la clase dirigente. Pero para sorpresa de todos, el premio por ganar y por ser el mejor era la muerte. Si, así como usted lo escuchó, en la sociedad maya se sacrificaba al mejor deportista. Es decir, si usted era muy bueno en el juego de la pelota, su premio era la muerte. Y creo yo que esta es una de las cosas más difíciles de entender desde el punto de vista occidental. En nuestro mundo moderno civilizado occidental, los mejores jugadores ganan millones de dólares o de euros. Viajan en jets privados, tienen mansiones, etc. Pero en el mundo maya, esos jugadores eran sacrificados. En el mundo moderno, el éxito es sinónimo de riqueza, no de muerte. En el mundo civilizado occidental, a la gente como Cuauhtémoc Blanco, los volvemos gobernadores de un estado. A la gente como Ana Gabriela Guevara, la volvemos senadora y la ponemos al frente de la conade. Pero en el mundo maya, este tipo de personas serían sacrificadas. Entonces, ¿cómo entender el por qué los mayas sacrificaban a sus mejores deportistas? Aunque si me lo preguntan, en lo personal creo que a los mayas les costaría también mucho trabajo entender el por qué en el mundo civilizado occidental colocamos a los buenos deportistas en cargos para los cuales la mayoría evidentemente no están preparados. Este relato de sacrificar al deportista ganador, para mí en lo personal, es una forma simbólica de matar el ego dentro de la sociedad maya. Este acto les recordaba al resto de la sociedad maya, que más allá de lo bueno o malos que seamos en esta vida, todos tenemos un mismo destino en común, que es la muerte. En ese último instante de vida, todos somos absolutamente iguales. Y cuando todos entendemos que siempre tenemos el riesgo de caer aunque seamos los mejores, entendemos la importancia de la humildad y de la empatía. Y ese relato maya también nos enseña que si quieres ganar en esta vida, siempre debes estar consciente que si tienes mucho éxito, tarde o temprano la misma sociedad te puede sacrificar. En el mundo occidental, por supuesto que no practicamos estos rituales mayas. Y quizás eso explique por qué mucha gente con éxito es víctima de su propio ego. Just Stop es una youtuber bastante famosa. Tiene millones de seguidores en esta red social. Y sin duda es una persona que podríamos calificar como exitosa. Ella hasta hace poco tiempo tenía su vida resuelta. Podía viajar, trabajar poco y disfrutar de un nivel de vida bastante envidiable. Sin embargo, este exceso de éxito hizo que el ego y la soberbia se apoderaran de su persona. Para los que no lo sepan, les cuento un poco. Hace tiempo Just Stop usó su canal que tiene en esta plataforma para denigrar y humillar públicamente a una niña de 16 años de edad. Y a mí si me lo preguntan, en lo personal creo que debería de ser un crimen usar tus redes sociales para aplastar moralmente a cualquier menor de edad. Pero obviamente eso no es un delito por el tema de la libertad de expresión. Pero de acuerdo a la fiscalía, Just Stop en un instante de su video muestra en su canal material fotográfico que se puede considerar no por infantil. Y al mostrar eso en automático comete un delito por el cual se le ha vinculado a proceso. Y debido a esto, esta youtuber tendrá que permanecer en prisión por lo menos dos meses más. Y eso no es todo. Esta plataforma de YouTube le ha desmonetizado todos sus canales a esta youtuber. Incluso llegado el momento es muy posible que YouTube le termine borrando el canal a Just Stop. Además que ninguna marca o compañía va a querer asociarse con esta influencer que es acusada de no por infantil. Recordemos que en España hubo un youtuber que se grabó dándole una galleta Oreo rellena de pasta de dientes a un vagabundo. Y un juez de ese país obligó al youtuber a resarcir el daño al vagabundo y de paso lo obligó a cerrar todas sus cuentas en YouTube. En el caso de Just Stop es peor porque puede quedarse sin ningún tipo de ingreso y sin libertad por un buen tiempo. La pregunta es ¿Qué lecciones nos deja este caso? La primera lección es que en redes sociales siempre debes de pensar antes de compartir cualquier cosa. No puedes usar esta plataforma para denigrar públicamente a nadie. Y si quieres criticar tienes que hacerlo con respeto. Algo así como Querido presidente López Obrador, la verdad no me agrada como está manejando al país. O Señor Biden, no me agrada como está destruyendo Siria con sus misiles. O señora Kamala, sé que usted es malvada, pero podría apiadarse un poco más de los niños migrantes que encierra en cajas. Bueno, no tanto así, pero usted lo entiende. Siempre con respeto las críticas y dejando a un lado el odio irracional. Si usted odia en exceso a un personaje, le recomiendo se compre un peluche de dicho personaje y desquite con dicho peluche todo su coraje acumulado. Obviamente no se grave golpeando al peluche porque parecerá que padece de sus facultades mentales. Una vez que libere su coraje, ahora sí a comentar en redes sociales. Otra lección es que siempre debes de tener los pies sobre la tierra. Y también debes de entender que tener éxito en ningún momento te da el derecho de humillar a los demás. Y la lección más importante es que en estos tiempos tan turbulentos donde las masas exigen sacrificios, todos podemos caer. En tiempos tan cambiantes, ninguno de nosotros tiene nada seguro. Claro, con excepción de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, etc. Ellos sí que tienen su vida asegurada. En conclusión, en el mundo maya sacrificaban a sus mejores jugadores para matar de forma simbólica al ego. En el mundo occidental de hoy en día metemos a prisión a gente como Joss Stop para recrear de una u otra forma lo que hacían los antiguos mayas. Claro que con la gran diferencia, con los mayas, es que Joss Stop sí merece la prisión. Nadie en esta vida puede ir denigrando a todo mundo sin que tarde o temprano se enfrente a un castigo. En tiempos tan turbulentos, el ego y la soberbia son nuestros peores consejeros. Y la empatía y la humildad son nuestros mejores aliados. Una frase que es bueno recordar, dice más o menos así. Si eres humilde, nada te afectará, ni la alabanza, ni la desgracia. Ristemente, Joss Stop nunca escuchó o leyó esta frase. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete. Seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.